El mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas, dijo que ha solicitado a las autoridades de aduana y protección fronteriza abrir la mayor cantidad posible de casetas de inspección para agilizar el tráfico en los puentes internacionales. En estas fechas mucha gente está viajando por la Navidad, de aquí a Piedras y de Piedras Eagle Pass. Sé que ha habido varias quejas de las largas filas, pero sé que CBP está haciendo todo lo posible para mantener los carriles abiertos. Hoy nos dieron la notificación en uno de los grupos que sí se abrió un segundo carril de Sentry porque ese carril ya estaba muy atrasado y también van a ver todo lo posible para agregar y abrir más casetas. Eso está fuera de nuestro control de la ciudad. Eso es una decisión que se hace entre CBP. Ellos hacen lo mejor que se pueda con el personal que ellos tienen. No hay nosotros como ciudad manera de obligarlos a abrir más casetas, pero yo sé que están haciendo todo lo posible para que sea eficiente. ¿Y ellos qué le dicen? Que es limitación de personal, ¿verdad? Que están haciendo lo posible con el personal que tienen. Pues el tráfico no se puede, es difícil evitarlo y una de las razones es que mucha gente cruza por aquí por la seguridad. Mucha gente viene desde afuera y cruza por aquí, no se va por Laredo y es por la seguridad. Entonces es mejor estar seguro también y cruzar por aquí y esperar unos minutos más, ¿verdad? Pero por eso siempre se le pide a las personas que es importante que apliquen para el Fast Pass de aquí para allá, que apliquen para el Sentry. Es un poco más rápido, ¿verdad? El cruce para que sea más eficiente. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.